El campo almeriense ha dado un golpe sobre la mesa para denunciar la crisis estructural que sufre desde hace años y para pedir a las administraciones públicas soluciones urgentes. Así, agricultores, semilleros, regantes y toda la industria auxiliar agrícola están llamados a la huelga el próximo 19 de noviembre. Lo que pronostico es que viene una época, una temporada de activismo y de movilización en la calle. Una jornada de huelga y una época de movilizaciones sin siglas. Creo que es fundamental que estemos todos a una. Creo que es clave que nos demos cuenta de una vez por todas que si el sector se une, que si nos unimos en una sola voz y de una vez por todas damos un puñetazo en la mesa, hacemos temblar a más de un político irresponsable. La manifestación será a las 11 de la mañana en la capital y se espera que asistan también agricultores de provincias limítrofes como Murcia, donde el campo vive una situación similar a la de Almería. El objetivo es alzar la voz y que sus quejas resuenen en Bruselas. Quien peor está tratado dentro de la Unión Europea son los sectores que vivimos únicamente y exclusivamente del mercado. Un mercado que la Unión Europea, con el beneplácito de los diferentes gobiernos que componen la Unión Europea y por lo tanto también el español, ha entregado a las grandes cadenas de distribución para que nos destrocen, que es lo que están haciendo ahora mismo, destrozando la economía de miles de familias, impidiendo ser competitivos en un mercado y además utilizándolo como moneda de cambio sistemático en todos los acuerdos preferenciales con terceros países. Estas protestas llegan en un inicio de campaña marcado por los bajos precios que han llevado al sector al hartazgo. El campo almeriense pide una reforma integral del sistema y mayores medidas de control de las importaciones extracomunitarias, que han provocado la pérdida de cultivos como la judía verde o el tomate.